La experiencia en este Laboratorio de Cultura Digital ha sido espectacular. Primero por la gente que conocemos, compañeros de trabajo, docentes administrativos, pero algo fundamental, las personas que han dado las conferencias y los que nos acompañan en los talleres, que es un equipo de alta talla profesional. Súper chévere, me ha gustado muchísimo. Además que me tocó un equipo muy, muy diverso. Tenemos una antropóloga, tenemos una literaria, tenemos una profe de francés, entonces ha sido muy chévere poder ver todos estos puntos de vista y ponerle al proyecto todas estas miradas, diferentes formas de ver la vida y las cosas que pasan en un aula. La verdad no me esperaba nada. No tenía una base, como si me habían orientado más o menos de qué iba, pero también no estaba ni seguro de qué iba, entonces venía con pocas expectativas, pero me llevó unas cosas impresionantes. Superó mis expectativas. Venía con muchísimas expectativas. Había hacía muchos años querido hacerlo, porque el voz a voz sirve muchísimo. Y venía con muchas ganas de aprender muchas cosas y creo que salgo con más aprendizaje del que esperaba. Está uno obligado y después con mucho, también con mucha diversión, pues, hacer cosas que no hace nuevamente, a producir imágenes, a producir sonidos, a editar, a asistir a las conferencias también, digamos, más teóricas, más magistrales. Pues, también todo enfocado hacia el taller, pues, hace que la experiencia sea muy práctica, que es lo que yo estaba buscando, me gustaba entero. Amigos, no se imaginan, hoy... Quiero informarles que la changua no se está vendiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Habrá que sacarla del menú? No puedo creerlo, si yo soy la única, la propia, el plato más auténtico de Bogotá, mi china. ¿Sus estudiantes se ven poco motivados en su clase y no les siguen la cuerda? Sí, señor. ¿Sus estudiantes no participan en las actividades que usted les propone? Sí, señor. Un learning apps, entonces hicimos un cruce y grama que les colgué en Brightspace, entonces todos estaban súper conectados. Ya quisiera verlos en mi clase de primer semestre. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de podcast Revolución en el Aula. ChatGPT, ¿vas a acabar con mi trabajo como profesor? No estoy aquí para reemplazar a los profesores. Mi función es asistir y apoyar. ¿Qué prefieres, que una escritora famosa te escribe una carta de amor o que una inteligencia artificial te envíe mensajes románticos todos los días? Ay, no, la escritora por mil siempre. ¡Viva Alejandra Pizarni! Mi experiencia en el laboratorio es maravillosa, lo recomiendo 100%, especialmente porque logramos hacer conexiones entre profesores administrativos y especialmente con los especialistas del centro ático. ¡Woooh! 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 ¡Woooh!